Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra actividad el día de hoy Voy a empezar a compartir pantalla En esta primera actividad, si ustedes no les recuerdo Ustedes tuvieron que hacer una tarea que contemplaba dos ejercicios Si se acuerdan, si se acuerdan de esa tarea Esa fue la que hicieron una semana pasada Esa tarea fue la que hicieron ustedes No sé si se recuerdan o no se recuerdan O si es que la han hecho Entonces aquí les estoy proyectando En este momento les estoy proyectando Las tareas que ustedes tuvieron que haber hecho Esta tarea les estoy proyectando Para un poco analizar lo que ustedes van a tener O tuvieron que hacer durante esa fecha Vamos a analizar estos dos ejercicios Que ustedes tienen aquí Y ustedes irán comparando con lo que me enviaron O con lo que ustedes hicieron Cada uno pues dentro de las actividades que pudieron hacer Estos dos figuras Vamos primero con esta figura Que está aquí Voy primero con esta figura Esta que está aquí A la que estoy encerrando en llave Con esa de ahí Muy bien Esa es la primera figura que voy a hacer Esta figura Este lado de aquí abajo La base Nueve centímetros El lado izquierdo Un lado Mide cinco Y el lado más grande No sabemos cuánto mide De aquí Hasta acá Eso que yo pinté con negro En este momento Ya no sé cuánto mide Por eso aquí tengo B El triángulo pequeño Dentro de un triángulo grande Hay un triángulo pequeño Aquí se traza una línea Y aquí tengo el valor de A O sea que tampoco lo conozco Dentro de este triángulo pequeño Este mide cuatro centímetros Este ladito mide cinco Y todo el tamaño real El tamaño grande Mide cuatro Entonces ¿Qué significa? Que dentro de este triángulo Yo tenía que encontrar dos letras La letra A Y la letra B No sé cuánto Vale cada letra Entonces eso era Lo que teníamos que encontrar Entonces Para poder Realizar el ejercicio Yo lo primero que tenía que ver es ¿Cuáles son los lados Que tengo completos? La base de este triángulo grande Con la base del triángulo pequeño No es tan completo Porque aquí mide nueve Y el de acá Tiene A No sé cuánto vale Bien Voy con el lado El lado izquierdo El lado izquierdo El pequeño mide cinco centímetros Y el lado grande mide B Por lo tanto tampoco me sirve Por ese lado tampoco me sirve Y ahora voy con el lado derecho El lado derecho El lado grande mide seis Y el lado pequeño mide cuatro O sea que significa Que son los únicos lados Que yo tengo completo Entonces con esos lados voy a empezar Entonces el lado completo Seis sobre cuatro Aquí está Seis sobre cuatro Y esto es igual Como voy a encontrar La letra B primero Entonces El lado grande Mide B Por eso se pone aquí B Y el lado proporcional a B Es cinco centímetros Está en el mismo lado Que tengo Que tengo estos valores De acá Una vez que ya tengo Las proporciones Multiplico en forma cruzada De esta manera Seis por cinco Esto me da Treinta Y ese valor de treinta Lo divido para el número Que me sobra ¿Cuál me sobró? Cuatro Entonces si yo divido Treinta para cuatro Esto me va a dar Siete punto cinco Centímetros Entonces quiere decir Que este lado B Equivale A siete Coma Cinco Eso es lo que equivale El lado B Y lo mismo Hacemos con el lado A En el lado A Elijo los mismos valores Que estaban completos antes Seis y cuatro Aquí está Seis y cuatro Y como voy a encontrar A Este valor Sería nueve Sobre A Hago lo mismo La multiplicación Seis por A No puedo multiplicar O sea Si lo puedo Pero obviamente Yo para hacer este proceso Tengo que irme Por los números Que están completos Entonces los números Que están completos Es cuatro por nueve Que en este caso Sería treinta y seis Y esto Dividido para el número Que es Sobre Que en este caso Es seis Y digo Treinta y seis Dividido para seis Es seis Y aquí tengo El segundo valor Que es este Que está acá Seis Entonces Este valor de A Este que está aquí Mide seis Centímetros De acá también Es centímetro Entonces ahí Son los dos valores Que yo tuve Que haber hecho Dentro de mi tarea Esto Bueno voy a poner Una línea aquí Para decir Esto es lo del primero Y acá tengo Lo del segundo Triángulo Entonces así Tenía que haberles Dado La primera O la tarea La tarea De la semana Anterior En la segunda Figura En esta figura Que tengo aquí En esta segunda Figura Lo mismo Acá tengo El lado izquierdo Mide X Este lado Que está aquí El grande Mide 16 El lado pequeño Mide 7 El lado Izquierdo Del triángulo pequeño Mide 5 Y En este caso La hipotenusa Mide 9 Del triángulo pequeño El valor Del triángulo grande No sé cuánto mide Mide Y Pero Ese valor de Y Es un valor Desconocido Entonces Por lo tanto Pues ahí tengo que ir A encontrar X Y tengo que encontrar Y Entonces voy con eso Los lados Que tengo Completos Son 16 Y Del triángulo grande Y 7 Del triángulo pequeño Por eso Elijo estos valores 16 Y 7 Son los valores Que están completos ¿Y por qué completos? Y aparte Que son completos Son proporcionales Quiere decir Del triángulo grande Es de abajo Y del triángulo pequeño También es de abajo Siempre elijo Los del mismo lado No es que voy a elegir Cualquier número Siempre tienen que ser Del mismo lado Bien Una vez que ya Tengo la primera proporción Voy a buscar X Eso Es indistinto Lo que ustedes Vayan a encontrar Puede ser X O puede ser Y primero O puede ser Y primero Ya eso es lo de menos Bueno En este caso Voy a encontrar X X Es el lado grande Lado izquierdo Y el lado izquierdo Del pequeño Es 5 Entonces por eso Se pone X sobre 5 Multiplico Multiplico 16 Por 5 En este caso Sería 80 Dividido Para 7 Si yo divido 80 Dividido para 7 Me da 11.42 Entonces Quiere decir Que este ladito Del lado X 11.42 Metros Estamos hablando De metros Entonces Ese es el primer resultado Luego me toca Encontrar Y Este lado de acá Entonces Para encontrar Ese valor de Y Lo mismo Vuelvo a elegir 16 y 7 Porque eso fue Con los que trabajé Primero Y el lado Que me hace falta Es Y Y 9 Que son los valores De ese mismo lado Multiplico 16 Por 9 Entonces 6 por 9 54 Con 5 9 por 1 9 Y 5 14 144 Dividido Para 7 Al dividir Estos dos valores Me da 20.57 Metros Entonces Todo este valor Que está O todo este lado El lado Y Mide 20.57 Metros Y de esa manera Pues Es que ustedes Tuvieron que haber Encontrado Los valores Que le hacían falta Respecto A los triángulos Que ustedes Tenían como Tarea Entonces De esa manera Pues Ustedes Tenían que Haber Hecho Su tarea Así De esa misma Manera Y esos son Los resultados Que a ustedes Les tuvo que haber Dado Esos valores Bien Bien Entonces voy a quitar Esto de aquí Para que Puedan observar Ya Sin estos Tachones Si es que Alguien No ha Hecho Entonces Esa es la tarea Que ustedes Que ustedes Debieron haber Hecho Chicos En la semana Que pasó Y ya Tuvieron que haberla Subido a la Plataforma Y también Pues enviado Si Lo hacen Por el Por la red Social Whatsapp Lo pueden Ya lo tienen Que haber enviado Bien Hoy día Vamos a hacer Un ejercicio Este ejercicio Que está aquí El que les Acabé de enseñar Ese no 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 cuenta Como tarea De esta semana Porque esta fue Ya la tarea De la semana pasada Solamente Estoy explicando Como Tuvieron que haber Obtenido Esos resultados Este sí Este ejercicio Si cuenta Vamos con esta Operación de aquí A ver Vamos con esta Operación Que tengo aquí Ariadne Tenga la bondad De leer Por favor Buenas tardes Buenas tardes Ariadne La siguiente Figura A ver Espérame Déjame hacerle zoom Ok Sí la ve Sí lo puede ver Es que pasa Que yo estoy Como en la ventana Y me refleja el zoom A ver Ahí sí Las siguientes figuras Corresponden A triángulos Semejantes Semejantes A veces De Con Ay no Puedo ver bien Alguien que le ayude Con la lectura Ariadne Que pueda Sí porque me refleja Mucho Que pueda Visualizar bien Alguien que le ayude Con la lectura Ariadne A ver Vamos a ver Stacy Ayúdale con la lectura Por favor Buenas tardes Profesor ¿Sí me escucha? Sí Sí la escucho Allá Las siguientes figuras Corresponden A triángulos Semejantes ABC DEF Con AB Igual a 6 BC Igual a 12 DE Igual a 4 EF Igual a 5 Hallar las Ahí no se ve bien Lo que dice el profesor Las medidas Hallar las medidas Hallar las medidas De AC Y abajo DEF DeF Ok Gracias Stacy Bien entonces De acuerdo Al ejercicio Primero nos indica Que los triángulos Que nosotros tenemos Aquí son semejantes Por lo tanto pues Correcto Son semejantes Significa que son Hay lados Los lados Son proporcionales Luego Esta figurita Que ustedes observan Aquí O sea dice Esto Esto A ver Espérese un momentito Bien Esa figurita Eso se dice Se lee Triángulo A B C O sea Triángulo ABC Y esta Pequeña Que parece La letra Ñ Eso se lee Se lee Se lee Semejante Dice El triángulo ABC Este triángulo El de color azul ABC Es semejante Al triángulo D E E E E E Y F O sea Son semejantes A esos Esos dos triángulos Son semejantes Al triángulo De color rojo Al más pequeño Me está indicando De que Los triángulos Tienen valores Les voy a asignar Valor a cada lado Me dice que El segmento Esta línea Que está encima De las letras AB Se lee Segmento El segmento AB O sea Este ladito Que está aquí Es igual a 6 Entonces aquí Mide 6 El segmento BC Este segmento Mide 12 Muy bien El segmento DE Aquí ya no tengo DE Si no me voy Al triángulo Más pequeño Mide 4 El segmento EF Este lado Mide 5 Muy bien Me pide Hallar las medidas De AC O sea Que significa Que este lado No se conoce Cual es Por eso le voy A poner X Y la de F Este ladito De aquí Le voy a poner Y Esos dos laditos Les voy a poner Esas letras Para poder Identificarlos Muy bien Ya tengo yo Los lados Asignados Una vez que yo Tengo los lados Asignados Ya de las dos Figuras Voy a encontrar Esas medidas Ojo a algo Los triángulos Los dos triángulos No están ubicados No están ubicados En la misma Posición O sea No tienen La misma Posición O sea Por lo tanto Yo tengo Que visualizar O verificar Cuáles son Esos lados Lados Correspondientes ¿Por qué? Porque muchas veces Los triángulos No es que me van a salir Por ejemplo El primer triángulo Me sale así Un momentito Y el segundo triángulo También me sale De la misma De la misma manera Así O sea Están ubicados Del mismo lado Y este es el triángulo Rectángulo Aquí Y listo Son igualitos Y ahí es fácil Pues yo saber En qué lado voy Están los De qué lado Voy a A encontrar Los valores Cuáles son Los lados Correspondientes Del uno Y del otro Entonces ahí Es sencillo Poder identificar Eso Pero en este caso Pues Vamos a Identificarlos Cuáles son Esos lados Entonces tengo El triángulo De color azul Y el triángulo De color rojo Yo para poder Identificar Cuáles son Los lados Proporcionales Los voy a Atachar Con una pequeña Línea Por ejemplo El lado izquierdo Los que son Proporcionales Los voy a Atachar Con una línea El lado Derecho O el lado De la base Con dos rayitas O la hipotenusa Con dos rayitas Y el Y el de la base Con tres rayitas Para poder Identificar Y saber Cuáles son Proporcionales Entonces Primero voy Con el lado Pequeño El lado Pequeño Del triángulo Rojo Es este Entonces Aquí le voy a Poner Una rayita Ya sé Que es ese Luego ¿Cuál es el lado Más pequeño Del triángulo Azul? ¿Qué valor Tiene? ¿Cuál es el lado Más pequeño? Ahí es fácil De poder Identificarlo ¿Cuál es el lado Más pequeño? El 6 El 6 Pues 12 No 12 Porque es más Grandecito X Tampoco Más grande Todavía Entonces Le voy a Poner Una rayita Quiere decir Que este lado Y este lado De acá Son iguales Son proporcionales De ahí ya conozco ¿Por qué? Porque se dan cuenta Que el triángulo Azul Está Ubicado En otra Posición Diferente Al del triángulo De color rojo Si yo giro O paro El triángulo Azul Ahí Recién Los estaría Ubicando igual En este momento El triángulo Está así Acostado Así Si lo levanto Ya ahí Parece Estuviese en la misma Posición Pero en este caso No Porque no siempre Van a salir así Entonces Voy con el otro Voy con el Lado más grande El lado más grande Del triángulo azul Es este Lado X Le voy a poner Dos rayitas ¿Y cuál es el lado Más grande Del triángulo rojo? Obviamente Es el El cinco Entonces aquí Le voy a poner Dos rayitas Y el lado Que me quedó El lado Este de aquí Le voy a poner Tres Y el de acá También le voy a poner Tres Muy bien Entonces Una vez Que yo ya tengo Esos valores Ya identificados Ahí Voy a poder Yo encontrar Los valores Que me hacen Falta Voy a encontrar El valor De X Primero voy a encontrar Puedo encontrar X O puedo encontrar Y Eso no Eso no No pasa nada O sea No tengo ningún Inconveniente En encontrar Esos valores Entonces Ustedes pueden Encontrar Y Pueden Encontrar X Eso es lo de menos Pregunta ¿Cuál es el lado Proporcional Que yo tengo Completo? ¿Será El de La base El lado Izquierdo O será La hipotenusa? ¿Cuáles son los lados Que están Completos? Completo Significa es Que haya Número arriba Y número abajo ¿Cuál es el lado Que estaría Completo? El único lado Que estaría Completo Es por ejemplo A ver El que tiene Una rayita No Porque uno Es 6 Y el otro Es Y No está Completo El que tiene Dos rayitas Uno tiene X Y el otro Tiene 5 Por lo tanto Tampoco está Completo El único lado Que está Completo Es el que Tiene 3 Rayitas El que Equivale A 12 12 arriba Y 4 Acá Abajo Esos son Los únicos Lados Completos Entonces Ahí Ya está Muy bien Como voy a encontrar El valor De X Porque escribí 12 aquí Es el lado Más grande Y 4 Es el lado Más pequeño Ahora voy a encontrar X X Es el lado Más grande Entonces Ese es el que Escribo primero X 2 rayitas Y me voy Acá al otro lado Donde hay Dos rayitas Que es en el 5 Entonces aquí Coloco 5 Esto para multiplicar Fácil Solamente cruzo Así Y por ejemplo Siempre el lado Que multiplico Con la letra Ese lado No lo voy a multiplicar Solo multiplico Los lados Que tienen números Entonces Por ejemplo El 12 con el 5 12 por 5 Me da 60 Y lo divido Siempre para el número Que sobra En este caso El número que me sobra Es el 4 Y les digo 60 dividido para 4 ¿Cuánto es? Les pregunto ¿Cuánto es 60 Dividido para 4? 15 15 Perfecto Entonces X Es igual a 15 Y ahí encontré El primer valor X Este ladito De aquí Vale 15 Por eso les decía Que es el lado Más grande X vale 15 Muy bien Ahora ¿Qué lado Voy a ¿Qué lado Me hace falta? Encontrar Me hace falta Encontrar El lado Y Del triángulo Pequeño Entonces Voy a hacer El mismo Procedimiento Asimismo Voy a elegir Primero Los valores Que están Completos O que ya Estaban Completos Que en este Caso Es 12 Y 4 Esos son los lados Que estaban Completos Y con eso Sigo trabajando Entonces aquí Le voy a hacer De otro color Entonces aquí Digo 12 Sobre 4 Porque ese Los lados Que estaban Completos 12 Es del lado Más grande Y 4 Del lado Más pequeño Ahora Como voy a encontrar Y Y tiene Una rayita Y De este lado Quintino Una rayita Es el 6 Entonces El lado Más grande Lo pongo Aquí arriba Que es 6 Y el lado Más pequeño Que es Y Lo pongo Aquí abajo Y multiplico Así En este caso 12 por Y No multiplico Si no multiplico Los otros 4 por 6 Porque esos Si son números Que están Completos Entonces 4 por 6 24 Dividido Para el número Que me sobró ¿Cuál me sobró? 12 Entonces Hago la división Y es igual 24 dividido Para 12 ¿Cuánto es? 2 2 Y listo Entonces Ya encontré El otro lado Y Es igual A 2 Y ahí Están Los valores Completos Ya Del triángulo De los triángulos Ahora Si yo me pongo A analizar Y yo digo El triángulo Pequeño Es Proporcional O los lados Son proporcionales Al triángulo Grande Porque A cada lado Si yo los Multiplico Por 3 Me va a dar El mismo valor Me va a dar Los valores Del triángulo Grande Que significa Que la razón De semejanza De este triángulo Es haber Haber multiplicado Los lados Por 3 Por ejemplo Si yo El 5 Lo multiplico Por 3 Me va a dar 15 El 4 Lo multiplico Por 3 Me va a dar 12 O sea Tienen Tienen 3 rayitas 3 rayitas El 2 Lo multiplico Por 3 Me va a dar 6 Por lo tanto La razón De semejanza Yo al hacer El análisis De esos ejercicios Ya pues Podía haberme dado cuenta Que al multiplicarlo Por 3 Me iban a dar Iba a encontrar Los lados Pero en este caso No es solamente De multiplicarlos así Sino también De hacer el proceso Matemático Como ustedes Lo observan Ok chicos Copien por favor Ese ejercicio Y Tienen Minuto y medio Para que lo puedan copiar ¡Gracias! 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 Ya culminaron chicos Sí Listo Este Con este ejercicio Hoy día Vamos a quedar aquí Con este ejercicio Voy a Dejarles Planteado El ejercicio Que vamos a hacer Mañana No lo vamos a hacer Solamente Lo voy a dejar Planteado Solamente Para que ustedes Vean Que es lo que Cuál es el ejercicio Que vamos a hacer El día de mañana A ver si se los hago aquí Solamente Para que ustedes Vean Que es lo que vamos a hacer Pueden ir copiando El concepto De que es lo que vamos a hacer Jorge Ayúdeme con la lectura Por favor Un hombre Tiene 1.8 metros De estatura Proyecta A una sombra De 3.5 metros De larga Al mismo tiempo Que el edificio Proyecta Una sombra De 26.3 metros De larga ¿Cuál es la altura Aproximada Del edificio? Bien Muchas gracias Jorge El teorema de Tales No solamente No solamente es Ubicar figuras Y con eso Encuentro los lados Que me hacen falta El teorema de Tales También Se aplica Para Situaciones De la vida cotidiana Tal como El problema Que tenemos aquí Problemas de aplicación Cuando A mí dentro Dentro del ejercicio Un momentito A ver Cuando dentro Del ejercicio Me están pidiendo Que Nosotros Calculemos La altura Aproximada De este edificio Que está aquí Respecto a qué A la sombra Que emite Cada Objeto El edificio Emite O da Una sombra Que es esta En la persona De acuerdo A su estatura También Proyecta Una sombra Y esta sombra Tiene una medida En la de la persona Es de 3.05 Y en la del edificio Es de 26.3 metros Les explico Cuando Imaginémonos Que por aquí Tenemos el sol Este es un árbol Cuando Los rayos solares Proyectan La luz O su luz Al árbol Este árbol Refleja Refleja una sombra Al momento De reflejar Una sombra Esto me forma Un triángulo Rectángulo Esta es la sombra Aquí en el piso La del árbol Bueno Obviamente Suponemos que Es un árbol Un árbol Un árbol Un árbol Con su tronco Recto Ustedes dirán Pero profesor No todos los árboles Son rectos Si no todos los árboles Porque hay otros Que son Son torcidos Pero por lo general Pues bueno Deberían de ser rectos Si no lo son Deberían de ser rectos Cuando se emite Esa sombra Siempre La sombra Va a ser Más grande Que la del objeto Siempre va a ser Más grande Este árbol Si este árbol Por ejemplo Mide 3 metros La sombra Va a ser Más Puede ser 5 Puede ser 5.5 Dependiendo Si ustedes Se dan cuenta Aquí En el edificio El edificio Me proyecta Una sombra De 26.3 Que quiere decir Que cuando yo Haga el ejercicio La altura Va a ser Menor o mayor A la de la sombra ¿Pero? A ver Pregunto La altura Va a ser Menor O mayor A la de la sombra La altura Del edificio Va a ser Menor La altura Va a ser Mucho menor A los 26.3 Metros Que tiene Esa sombra Eso es lo que Vamos a calcular Mañana En la relación Del hombre El hombre Mide 1.8 Metros De estatura Que significa Que la sombra Es mucho mayor A la altura De la persona Que en este caso Es de 3.05 Metros Esa es la relación Que vamos a calcular El día de mañana De acuerdo Con esta Operación Eso lo vamos a hacer El día de mañana Muy bien Dejo de compartir Aquí Ya tenemos El primer ejercicio Espero que ustedes Lo hayan Lo hayan Copiado Ese va a ser Para la tarea El primero Faltan dos Y eso lo vamos a analizar El día De mañana El primer ejercicio